Sí, sí, muy contento de volver al ring después de varios meses De no hacer lo que nos gusta Pero gracias a Dios y a Rosendo que siempre estamos viendo el boxeo A pesar de las circunstancias del coronavirus y todo Estamos listos, estamos entrenando fuerte porque Oseo es un peleador de peligro Tiene mucha experiencia, tiene mucha escuela como decimos Pero no, estamos haciendo una buena preparación El peso no va a ser problema Y va a ser una buena pelea para la gente ¿En qué categoría se va a hacer el combate? ¿Cuál es el peso establecido? Creo que va a ser 133 Por el tiempo que tenemos de no pelear Entonces decidimos ahí en ese peso con mi mano de Rosendo Y creo que va a ser en 133 Va a ser un combate exigente como vos lo mencionas Pero que te va a ayudar también para volver a tomar ritmo Que eso es muy importante Sí, sí, es una pelea con un peleador que tiene experiencia Que me va a hacer sudar la gota gorda Y tengo que ponerme las pilas porque es un peleador de peligro Le ha hecho grandes peleas a buenos peleadores Como el mismo ex campeón mundial, René Le hizo una buena pelea También ha tenido unas guerras con mexicanos Como con Johnny González Que fue una buena pelea Entonces es un tipo bastante difícil Tira muchos golpes, es rápido Es zurdo Yo también soy zurdo Entonces estamos trabajando ahí a conciencia Buscas que este 2021 Tener un poco más de actividad Y por supuesto Esas esperadas oportunidades a nivel internacional Sí, sí, por supuesto Con esperanza en Dios Que este año sea todo diferente Ya que el año pasado prácticamente estuvo El boxeo estuvo parado a nivel mundial Pero este año Tenemos la fe en Dios Que va a ser diferente Y esta pelea es súper importante Siempre la pelea que está enfrente Es la más importante Entonces ahorita estamos enfocados con Osejo Y seguir trabajando para que salgan peleas afuera Y yo sé que mi manager se va a encargar de eso